No los puedo imaginar, si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan viejos como Superman Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistar y dar de a ti Mi amor por siempre y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe